Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Red Frog Coffee Roaster, mi nombre es Roy Scott Y espero verlos por aquí pronto Bueno, nuestra especialidad aquí es el café Y por supuesto las comidas que preparamos aquí con ingredientes frescos Nosotros somos un restaurante, cafetería, preparamos muchos platillos Que bueno, son nacionales también, pero los fusionamos con un sabor internacional, el Tex-Mex Es una fusión, como ustedes ven aquí nosotros tenemos carnes, tenemos muchos filets de pollo en diferentes salsas Somos una opción económica para aquellas personas que vienen a visitarnos de otras partes del país o del mundo Porque para nosotros es muy importante el precio también Que la gente pueda venir y disfrutar de algo muy bueno a un precio pues económico Nosotros primero tostamos los cafés, aquí los tostamos diariamente el café que se sirve aquí El café que tostamos hoy lo servimos al día siguiente, aproximadamente lo dejamos reposar 12 horas Esa es pues uno de los fuertes de nosotros, ¿verdad? Ahorita contamos con 7 cabinas, hay cabinas para parejas, hay cuádruples, triples Y ahorita estamos trabajando mucho con lo que son las burbujas Entonces tenemos espacios de 5 personas hasta 20 Nos pueden llamar al 2479-7503 y a invitarnos a acompañarnos a esta zona de la fortuna Que ahorita acaba de pasar el temporal y está muy bonito ahorita para que nos visiten Ya ahí tenemos tour abiertos, ya nos pueden venir a visitar, hay muchos restaurantes abiertos Hay muchas opciones económicas por este tiempo que todos, pues la economía nos ha afectado, ¿verdad? Entonces hay precios accesibles en nuestro restaurante, tenemos precios muy accesibles Nosotros estamos ubicados obviamente en la fortuna de San Carlos Estamos a 2 kilómetros hacia el oeste del parque central de Fortuna Ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en TripAdvisor Bueno, creo que en todas Y bueno, ya aquí estamos para servirles Estamos aquí, abrimos a las 7 de la mañana, cerramos a las 9 Tenemos desayunos, almuerzos, cenas, todos súper riquísimos Fin Sí Sí Los